Música Estuvimos con la modelo y presentadora Claudia Castro quien nos contó acerca de sus proyectos 2015 y de su salida del canal Caracol Bueno pues después de Caracol solo he recibido muchas bendiciones ando trabajando de modelo, haciendo una que otra campañita, una que otra propuesta ahí muy tentativa y pues nada, para adelante porque esto es una nueva etapa Música Pues la verdad nunca me dieron explicaciones, nunca me dieron un porqué simplemente me entregaron la carta donde decía despido sin justa causa y pues realmente si no me dieron la cara o no me buscaron para decirme el porqué pues creo que yo tampoco tenía porqué buscarlo, entonces como que eso quedó así y ya, entonces como que cada quien saca sus conclusiones pero pues yo no tengo ninguna porque mi trabajo siempre lo hice muy bien nunca hubo una queja mía, siempre donde me colocaban ahí estaba siendo responsable, llegando a tiempo, cumpliendo con mi trabajo entonces yo estoy muy satisfecha y muy orgullosa de todo lo que logré Música Sí, claro, obviamente quiero seguir presentando porque esto es apenas, esto apenas es el comienzo y pues nada, quiero seguir estudiando para llegar a ser la mejor presentadora de todas y pues nada, oyendo propuestas por ahí por los laditos pero la verdad quiero como irme un tiempito del país a estudiar y bueno, estoy como detrás de eso Hola, soy Claudia Castro, le mando un beso gigante a todos los de bossmove.com Música 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 Música